Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. José Martí, prócer de la independencia cubana, vino a Venezuela en 1881. No estuvo mucho tiempo entre nosotros. A los pocos meses fue invitado a abandonar el país. Cuando José Martí llegó a Venezuela, tenía una amplia hoja de servicios a favor de la independencia de Cuba. Ya conocía las cárceles cubanas y había sido expulsado de su país dos veces. José Martí se instaló en Caracas y se vinculó con los círculos intelectuales de la ciudad. Dictaba clases y colaboraba en distintas publicaciones de la capital. En junio de 1881 inició un proyecto editorial, la revista venezolana. No alcanzó a sacar sino dos números. En la segunda entrega publicó un elogio a Cecilio Acosta, humanista venezolano que acababa de morir. Ha muerto un justo, escribe Martí. Cecilio Acosta ha muerto. Llorarlo fuera poco. Estudiar sus virtudes e imitarlas es el único homenaje grato a las grandes naturalezas y dignos de ellas. Trabajó en hacer hombres. Se le dará gozo con serlo. Al general Guzmán Blanco no le gustó el elogio. Según él, don Cecilio Acosta había insultado a su papá y criticado a su gobierno. Ordenó el cierre de la revista. En agosto José Martí salió de Venezuela. Y esto no es cuento, es historia.